El presidente del gobierno no considera importante la exigencia independentista de convocar un referéndum de autodeterminación porque dice que es más de lo mismo. Es cierto que es más de lo mismo. Y eso demuestra que la voluntad de reencuentro que, según Moncloa, tiene la ley de amnistía aún no ha tenido efecto entre los socios independentistas del gobierno.